Se confirman que no habrán vuelos al interior y al exterior del país mientras dure esta alerta por el coronavirus. Todavía no tenemos transmisión local y la que hemos tenido como el caso de Porongo se ha aislado. O la del caso de Oruro que también se ha aislado, es decir, tenemos mecanismos de control. El momento que esto empiece nosotros a contagiarnos en la calle y todo eso, ese va a ser el momento más peligroso. A mucha gente que está actuando irresponsablemente, esta tarde se forzaremos los mecanismos de control. Hay gente que dice, somos raza de bronce, yo como pito, como cañagua, como quinoa. Es realmente, y está demostrado, les diría a los checrens, raza de bronce, que el virus se posiciona más rápidamente en el bronce. Así que, por favor, tengamos cuidado y no nos hagamos los fuertes.